Luego de que el paciente conteste las preguntas que le hizo el terapeuta para distraerlo de la situación y traerlo a la realidad y sacarlo de ese momento de la línea de tiempo, podemos empezar la parte 2. Donde el terapeuta le dice en qué momento de la vida actual o de algún momento presente te has sentido con estas emociones, pueden ser amor, verdad, alegría, honestidad, son algunas de las emociones que puede llegar a mencionar la persona durante la línea de tiempo. Y el paciente le contesta en tal situación, bueno, entonces cierra los ojos y evoca ese lugar y ese momento, siente cómo has vivido ese momento de plenitud, de alegría y de amor. Luego le dice, pon tus manos en forma de oración cerradas una junto la otra y con las manos juntas evoca en tu mente una emoción. Y transfórmala en un objeto, el paciente podrá imaginar el objeto sin que el terapeuta dé opinión. Cuando él tenga ese objeto, le va a preguntar el terapeuta, ¿tienes el objeto en tus manos? Sí, le va a contestar el paciente, ¿qué es? Y el paciente le va a decir, es tal objeto, a lo que el terapeuta le va a decir, ahora llévalo a tu corazón, guárdalo en tu corazón, ahí donde va a estar seguro para el resto de tu vida. Abre los ojos, abre los ojos y ahora vas a mirar ese objeto. Con las manos abiertas, el paciente dice, ¿qué objeto es? Este objeto se lo va a entregar al niño o a la parte adolescente o a la parte donde haya transitado en la línea de tiempo a su otro yo. Y le va a decir, te entrego este objeto en símbolo para que acuda a vos en los momentos donde estés afligido por alguna circunstancia de tu vida que has pasado en ese momento. Luego de que él se entregue el objeto en la línea de tiempo, va a poder abrir los ojos y ahí sí salir de la línea de tiempo. Luego de esa situación, la línea de tiempo fue cumplida exitosamente. El paciente va a estar acongojado quizás, quizás durante los tres días siguientes pueda llegar a tener alguna alteración física, fiebre, malestar estomacal, náuseas. Quizás otras emociones encontradas, todo eso es natural frente a todo el suceso vivido, luego el organismo se recupera exitosamente.